Música Mi pueblo es Anosel Molino por eso coinciden los apellidos somos hermanos de Gerardo y yo y les voy a compartir lo que yo tengo escrito y lo que se me trae posiblemente para que ustedes el próximo 16 de agosto ahora faltaron los payasos el año pasado vino el agua de la mortuva y ahora no panones, todos estos detalles bien, a ver si les gusta las fiestas de San José es el 19 de marzo es donde nosotros hacemos la fiesta grande de mi pueblo rica tierra aquella porque de los primeros días del mes de noviembre cuando maduran los frutos que la tierra nos da en todas las casas se castraban los cerdos que se sacrificarían al año siguiente allá más o menos por pues el 17, 18 de marzo para todo lo que esté listo para el 19 cuando ya se castra el cerro toda la familia participa toda la familia colabora para que en la víspera el cerro estuviera bien sabadito y eso para las bodas del patriarca San José y ahí precisamente roigan la mitad la mitad del nombre de mi pueblo San José la otra mitad la tomaron demolido el trigo que se había ahí atrás ahí en la hacienda en la casa grande más o menos mi pueblo nace en el año de 1937 anteriormente oigan anteriormente dicen los mayores que se hacía con loco pero todo se va terminando así como yo y con ustedes todo el pueblo oigan para ese día todo el pueblo colaboraba en hacer las instalaciones los que menos colaboraban oigan hacían hoyos para lavar vigas otros traían jarar o ramas de álamo de saos etc otros traían vasos para atar para atar este los morillos otros llevaban sillas bancas hasta tablas unos llevaban la tabla para ver la danza en las tablas oigan esas más gruesas que soportaban un poco más donde las señoras gordas cuando se cansaran pusieran sus posaderas o sentaran a sus chiquillos por allá y que no fuera la carrera así oigan para las fiestas de San José y contrataban a don Bartha un señor decía pues yo no sé de dónde iría don Bartha unos decían que era de Vicente Guerrero la verdad si se sienta no sé unos anteriores oigan al festín llegaba a don Bartha para hacer los entrenamientos era el señor de violín porque ahí en mi pueblo había otro señor que se llamaba Don Santos él tocaba de violín pero mucho muy mal la verdad casi no lo contrataban don Bartha tenía los bigotes de tallarín así muy delgaditillos la mirada fija las manos de gorrión así muy delgaditillas y traía unos baraches así como de tres puñaladas ya tiro bien unido el pobre señor con su violín entonaría los sones como por ejemplo el borito la chupa rosa el venado y la viborita entre otros claro que los danzantes en formación simétrica ejecutarían con el ritmo de una poesía acompañado también del atuendo con las notas de aquel violín que se desvanecía se iba casi el ruido con el viento de seguro que el 19 de marzo hacía mucho mucho aire el 18 de marzo por la tarde a la caída a la caída del sol danzando todas las calles de mi pueblo juntaban a los señores san jose a estos señores san jose los cargaban algún niño o según según el tamaño de la imagen porque algunos eran de bulto otros en imagen etc se les llevaban junto a la iglesia en donde estaban las instalaciones danzaban casi toda la noche así que al amanecer ya el patio le necesitaban agua para quitar el polvo de la tierra suelta a las 11 ¿qué se hacía a las 11 de la mañana? a las 11 de la mañana oigan el día 19 se entregaban los señores san jose también acompañados por la danza la familia de cada casa esperaba en la puerta de la casa para recibir a su santo luego ya entrado el santo se rezaba su rosario y al término de este se entregaba el taquito primero a los viejitos que representaban a los patriarcas también no sé por qué a los huérfanos y enseguida a todas las personas en referencia a los forasteros venidos de todas partes el monarca más grande de mi pueblo hubo un personaje muy bien hecho el señor el monarca más grande de mi pueblo fue don don Pancho Sánchez aunque no de tamaño porque él era bajito qué afán de aquel hombre qué ritmo qué proeza qué encanto con su palma y su huaje imitando el sonido del cascabel de alguna vígora que le hacen daño o que le impade su territorio qué hombre tan singular la verdad su silencio que cargaba todo el año casi a nadie le hablaba todo el año pero el 19 de marzo créanme precisamente el día de San José ese día era cuando echaba todo todo lo que guardaba casi todo el año y abran la que lleva bala aventones risas machucones los cuellos largos largos para alcanzar a ver al viejo de la danza que salía de cualquier lugar montada en una chiva y secada que en el trasero tenía una botella de calla que contenía mezcal era carrión un señor de Vicente Guerrero y más o menos del barrio de la alegre bueno así todo el mundo lo conocía como carrión por acá en realidad su nombre era don Gregorio Escobero este personaje era de Vicente Guerrero del barrio de los Pachinaco así lo llaman por la alegre hoy barrio Juárez en donde también se rebanaba el queso en eso de la danza pero que él este junto con la cántara y la peyota ellos lo hacían para el día 15 para el día 15 de mayo de hace 15 de chiva eh carrión oiga no necesitaba máscara él no para qué quería una máscara él ejecutaba a mi hijo estaba chistosito era puro corazón gemía y hacía rabietas como si estuviera agonizando se quedaba en el suelo tirado quietecito quietecito poco a poco se acercaba a la chiva y bebía largamente de repente saltaba y corría como alba y como alba que llegan los muros se regresaba y a todo el mundo se hacía reír con sus versos y con sus ojos al revés no era grosero y todo el mundo lo quería una vez terminada la función oiga de todo el 19 de marzo ya mucho muy tarde hacían su crecimiento y decían yo el monarca te ofrezco mi palma mi guaje mi alegría y mi danza quiero señor sacocé me concedas el próximo año de ese presente un crecimiento que cada uno de los danzantes en la tarde después de ejecutar la mimorita y todo lo que danzaba ese era su crecimiento esto queda como legado porque los hijos de mi pueblo ya ahora dicen bueno ya teniendo mente que había aquí ¿verdad? y ya con esto se dan una idea entonces este oigan esos son de los ratos que hago yo para para cerrar la mente su morir gracias